Hola, saludos a todos, bienvenidos a un video más para este canal Hoy vamos a hablar de los sensores de Android Ya que muchas veces nosotros tenemos problemas al querer llamar O pues de pronto tenemos un audio que queremos escuchar muy de cerca Y se nos corta, porque están descalibrados los sensores Entonces vamos a ver como vamos a activarlos manualmente en un video muy rápido Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la configuración de nuestro dispositivo Y vamos a darle donde dice acerca del teléfono que está en la parte inferior de la configuración Y vamos a irnos a número de compilación ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a activar las opciones de desarrollador Para poder configurar cosas más internas del dispositivo Entonces pues ahí vamos a darle varias veces hasta que aparezca que ya eres desarrollador En este caso me dice no es necesario porque eres desarrollador Porque ya lo hice Entonces van a hacerlo varias veces, varias veces repetidamente hasta que les aparezca ya eres desarrollador Bueno, ahora nos vamos a ir atrás y vamos a darle en donde dice sistema Aquí entramos, le damos en opciones avanzadas y pueden ver que ya aparece opciones para desarrollador Si no hacen el paso anterior no les va a aparecer esto Aquí vamos a ingresar en opciones para desarrollador y vamos a buscar el siguiente menú Bueno, vamos a buscarlo así más fácil como mosaico Bueno, entonces es correcto así es que se busca mosaicos de configuración rápida para desarrolladores Entonces pues ahí vamos a seleccionarla Aquí está Y vamos a activar esta opción que aparece aquí Sensores desactivados Vamos a darle aquí Y ahora nos vamos a ir atrás Entonces van a ver que es lo que pasa ahora Ahora van a tener aquí un acceso directo a los sensores Aquí cuando ustedes desean realizar una llamada Para que no se les corte porque de pronto tienen el sensor Tal vez obstaculizado o tal vez mal calibrado Entonces esto es una opción muy rápida, muy práctica Para que puedan desactivar los sensores Antes de hacer esa llamada para que no se les quede la pantalla oscura O antes de escuchar un audio Entonces pues eso es todo lo que les quería explicar Aquí lo desactivan nuevamente cuando ya hayan terminado Y pues ya tendrán eso solucionado Espero que te haya servido y si es así espero tu like Espero que lo dejes en los comentarios Y espero que te suscribas pues para que me ayudes a crecer Gracias por ver el video